Iniciamos nuestro resumen informativo. Médicos yaracuyanos aseguran que la flexibilización decretada aumentará los casos de COVID-19. Afirman que no es momento para la relajación. En materia cultural, María Ochoa fue escogida como Miss Prensa durante la presentación a los medios de comunicación, esto como parte de la programación de la fiesta en honor a San Rafael Arcángel. En sucesos, tenemos que un hombre resultó muerto y tres personas lesionadas al volcar un vehículo a la altura del sector Labartola, municipio Brusual. Los tripulantes se trasladaban desde Puerto Cabello con destino a Quíbor, estado Lara. Cerramos con deportes. Tres futbolistas de Yaracuyanos Fútbol Club fueron convocadas por la Vinotinto para participar en dos juegos amistosos que se realizará en Quito, Ecuador el 23 y 26 de octubre. Hasta aquí nuestra ronda informativa. Gracias por acompañarnos.